En el Pacífico, se baila currulao, danzao, emoción, alegría y sabor, y las tres indígenas representando el folclor que se presenta. Mi cultura, zapateando, poqueteando, remenea, ahí la cintura, con calentura, con sabrosura. Sube la marea, mi doña que espera, muevas el ligero, se le llevan la batea, por los manclares viaja este ritmo autáutono, aquí las cantoras no necesitan micrófono, el huesa donde está, el cununo donde está, que repique la maripa, no me deje el bombo allá, esto es pa' ti, pa' que se quede en tu memoria, el beso musical haciendo historia. Igual culturas, folclor y religión, siguen vigentes, continuamos con la tradición intacta, las expresiones son innatas, ante invasiones siguen firmes nuestras posiciones, los huevos repican, el ritmo que mi corazón palpita, le canto a Santa Bárbara bendita, y no te metas, nuestras costumbres se respetan, desde la jungla suena el piano de la selva. Que se sienta, mi cultura, zapateando, poqueteando, se remenea, ahí la cintura, con calentura, con sabrosura. Es maravilloso conocer nuestro pacífico, ven yo te invito para que sientas lo mismo, hay gente muy buena que nunca perderá su ritmo, aunque la hierba mala invada a nuestro cultivo, subiendo el estrato, justificando el maltrato, hey, haciendo los ritos por un buen rato, cambiando nuestro suelo por afalto, cuando la verdadera riqueza esté en el campo. Y yo quiero compartir, oh eh, oh eh, oh eh, nuestra linda tradición, donde estoy sobre el sabor, te agarra a tu pareja, empezó la rechera, con eso no se juega, en mi pueblo la cultura se respeta. Escucho un bam, bam, desde lo profundo de la selva, bam, bam, son los tambores o el sonido de la guerra, bam, pues le cambiaron los tambores por metales, sometiéndolos a un régimen salvaje, eran tierras vírgenes y se mancharon con la sangre, después de haber calmado tanta hambre, yo le escucho los tambores, en muchos ruidos, son los son lamentos, pero las huellas que dejaron los violentos, niña. Que se sienta, ahí, mi cultura, ahí, zapateando, ahí, coqueteando, ahí, remean, ahí, la cintura, ahí, con calentura, ahí, con sabrosura. Escuchen bien, este es Quilates y Nidia, y es innato, el peso musical, y cómo juez, y cómo juez, y la rumba dónde es, y cómo juez, y cómo juez, y cómo juez, y la rumba dónde es, oye, lo vamos a leer hasta esta madrugada, eso es lo que hay, rumba, oye, hay bicho y voy aguardiente, lo que sea, manito, yo voy por un curajo.